Nada podemos hacer acá si no tenemos una justicia que sea corresponsable de la solución del problema. Porque el sistema está armado de modo tal que todos conocemos las leyes y que el que las rompe tiene que pagar el costo y el castigo por haber roto las leyes. Ahora, si la justicia no actúa del modo que tiene que actuar, ese sistema se quiebra, la credibilidad se pierde, el delincuente se ve mucho más liberado y la sociedad sufre mucho más. Por eso es permanente mi reclamo a que la justicia se revise y se dé cuenta que no está funcionando como debería estar funcionando. Y nosotros también tendremos que hacer nuestra parte, Nación y provincias, en revisar la tercera pata del problema de la seguridad, que es el sistema carcelario. Mejorarlo, darle suficiencia para que el que sea castigado, como dice la Constitución, ese encierro le sirva para resocializarse y no solo para que padezca. Ya de por sí la pena es un padecimiento. Creo que toda esta tarea es una tarea enorme que debemos afrontar. Pero es una tarea que debemos afrontar. Y que debemos afrontar con seriedad.